Bueno, entramos en la recta final, por supuesto. Diré su turno para que yo les conteste a ustedes. Buenos días, doctora Silvina Cotiñola. Soy Grisel, de la ciudad de Buenos Aires, mamá de un nene de 8 años con síndrome de Down. Él concurre a tercer grado de una escuela común. La maestra de apoyo que lo acompaña es contratada por mí, pero la abona a la obra social. El problema es que la docente me reclama que cobra como maestra de apoyo, pero que, a su vez, realiza tareas de integración y configuraciones pedagógicas, lo que tiene una diferencia de aproximadamente 20.000 pesos. La obra social argumenta que solo los centros categorizados pueden cobrar como módulo de apoyo a la integración escolar. ¿Es esto así? ¿Cómo debo proceder para que mi hijo no se quede sin tal acompañamiento? Muy agradecida, doc. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, porque esto va a ser para ustedes, señores prestadores, y vos, básicamente, las maestras y los maestros de apoyo que hacen y que forman los módulos de apoyo a la integración escolar. Efectivamente, es así. Para que las obras sociales o las prepagas, que son los sujetos obligados a pagar, a brindar la cobertura de este módulo que está contemplado en la ley madre de prestaciones, la 24.901, sea eficaz, siempre, esto es clarito, siempre les va a pedir que el centro esté categorizado. Después les voy a decir bien qué es el centro categorizado, pero una profesional que, por supuesto, desarrolla esa tarea eficazmente, que le sirve al nene, como es el caso de su hijo, Giselle, lo primero que tiene que saber es que puede brindar la prestación, pero no puede facturar, ya sea por reintegro o perteneciendo como prestador directo a un efector sanitario, de manera integral. Es decir, un maestro no puede, por sí solo, facturar un módulo de apoyo a la integración escolar. ¿Por qué? Porque hay una resolución que es la que rige toda esta materia, es la resolución 428, donde se habla puntualmente de todos los dispositivos y todos los recursos y módulos que tienen que ver con la asistencia y la complementación de la educación y la inclusión educativa, que tanto venimos hablando desde la convención, artículo 24, para hacerlo efectivo, obviamente el Estado Nacional, a través de esta resolución, les pide que se trate de un centro categorizado. Centro es un grupo de profesionales en cuyo caso cada uno cumple una función dentro de ese proceso de inclusión educativa, ya sea pedagógica, ya sea curricular y demás, pero hay una supervisión, que es lo que esta maestra está reclamando. Ella solita puede hacer todas las cosas, pero no puede cobrar por lo que la normativa le exige, que es que pertenezca a un centro. Esto no ocurre así cuando ese maestro integrador forma parte de una escuela especial. Lo cierto es que en la mayoría de los distritos de la Argentina hay mucha más demanda que oferta, por ende los chicos no tienen la cobertura de la cantidad de horas que necesitan para ese acompañamiento educativo y por ende ahí vienen los déficits. En ese caso es donde la obra social y la prepaga deben cubrir el centro. Categorizado significa que ese centro tiene que estar inscrito en el Registro Nacional de Prestadores y de esa manera va a poder conveniar, ya sea con las obras sociales o las prepagas, y al mismo tiempo, si no tiene ese beneficio de formar parte de la cartilla de prestadores, sí va a poder brindar el servicio y recibir su paga, su arancel correspondiente a través del procedimiento del reintegro. Así que, mamá, haga las solicitudes que correspondan ante la obra social y por supuesto, si no puede esta maestra realizar todas las funciones, la obra social tendrá que brindar todo este módulo de apoyo a la integración escolar a través de un centro categorizado, propio o tercerizado. Gente linda, terminamos por hoy, les mando un beso enorme a cada uno de ustedes, gracias como siempre, y por supuesto, se van por allá, con Fena y el galán del programa. Bueno... ¡Ay, gracias, Sevina! Bueno, estamos acá con Eva, que se quedó a cerrar el programa con nosotros. Sí. Vos, Walter, estuviste muy galante, la verdad. Estuve mal, bueno... No, no, estuviste muy galante. Error, error, tiro de culpa. Estuviste muy galante, muy correcto. Ya sabíamos que cuando entró Eva la mirabas mucho. No, no, mucho no. Bueno, si te querés enganchar con nosotros, en las redes Facebook, barra desde la vida, el Instagram es arroba desde la vida, mi Instagram personal es arroba fenadela, con doble L, WhatsApp para mandar fotos, para mandar videos, para mandarle mensajes a Walter, el 011-3339-5509, y si no, te metés en nuestro canal de YouTube, que es desde la vida oficial. Ahí subimos nosotros todos los programas que salieron al aire. Si no lo viste, lo podés ver ahí. Podés ver, por ejemplo, dentro de una semana o de 10 días, el momento en el que Walter se acercó y le dio este ramo de rosas a la hermosa Eva, ¿ok? Quiero decir algo. ¿Qué querés decir? Antes de terminar. ¿Qué? Si se puede hacer una campaña para hacer fotos para Agra. ¿Para Astra? Sí. Ah, ¿querés participar en la campaña? Sí. Está acá el presidente de Astra. Todavía no se fue, así que si querés se lo podemos consultar. ¿Se puede o no? Ya después lo consultamos. Visto, perfecto, está bien. Ahora, creo que las fotos son individuales. No es que te vas a sacar vos, porque recién se sacó, yo le saqué un par de fotos con Eva. Sí, sí. ¿Por ahí estás pensando otra cosa? Sí. Otra cosa que podemos hacer también es pedirle a Benito Fernández que un día te llame a vos también y desfílan los dos juntos. Ahí está, eso quedó. Para mí, digo, tiro a esa. Quiero cumplir el sueño. Walter, Walter, como un notero de televisión. Ahí está, ¿verdad? Bueno, ¿nos vamos? Nos vamos. ¿Nos vamos entre los tres? ¿Lo hacemos entre los tres? Nos encontramos el sábado que viene a las 10 y media de la mañana. Para la televisión pública. Tu canal de Ibandeda. Gracias. Ahí va. Gracias. Gracias.